Bueno, pelea y siempre, ¿no? Bueno, críticas por parte de Cristina Kirchner a quienes manejan los planes sociales, como si ella no hubiera tenido absolutamente nada que ver en la creación de los planes sociales y en el manejo de los planes sociales. Y en el aumento de los planes sociales. Por supuesto, así es. Robo de planes sociales, bueno, ya lo hemos visto que era lo que estaba sucediendo. Bueno, ahora estamos en línea, gracias a Santiago Fioriti y la producción de Radio Clarín, con Silvia Sarabia. Silvia Sarabia es coordinadora nacional, nada más y nada menos que el del Movimiento Barrios de Pie, que es muy importante. Muy buenos días. Silvia, gracias por atendernos. Te saluda Sergio Eiben desde San Juan. Buenos días. Silvia, ¿cómo tomaste las declaraciones de Cristina Kirchner? Bueno, creo que Cristina es bastante hipócrita en sus declaraciones, porque siempre recordamos de cuando creó el programa Argentina Trabaja, que es el antecedente de lo que es el potencial trabajo hoy. Y en ese momento, por ejemplo, primero que cualquiera que busque los videos de cómo fue su presentación pública, ella planteaba que era la respuesta que se podía dar para paliar la falta de creación de puestos de trabajo del sector privado. Entonces, evidentemente, ya ahí aceptaba un fracaso en su gestión. Ahora, Silvia, una consulta. ¿Ustedes se sienten usados como movimiento social? Una buena pregunta. En lo que, digamos, a Kirchner y el apoyo de ellos se refiere, porque durante mucho tiempo estuvieron de acuerdo, hubo casi un alineamiento a sus pedidos. Sin embargo, ahora les da vuelta la cara. Mirá, hace rato que Cristina ataca a los movimientos sociales. Yo, mirá, nosotros, justo yo recordaba de una movilización que hicimos hace 10 años atrás, en el año 2012, y que tuvimos también que acampar frente al desarrollo social, discutiendo cómo se manejaba el programa Argentina Trabaja en su momento, de manera clientelar. De hecho, cualquiera que pueda revisar cómo se distribuye el programa, se le daba a los gobernadores oficialistas. No sabíamos que su práctica está muy distante de lo que ella hoy pregona, de la cuestión de la transparencia, del acceso. Creemos que en ese sentido, ella ha tomado en otros momentos, durante su propia presidencia, ¿no? Silvia, y tratándose de Cristina Kirchner o de cualquier político que esté en funciones, siempre hay algún objetivo. ¿Qué crees que busca Cristina Kirchner con estas palabras y con este enfrentamiento? Tiene una discusión interna, ¿no? Con distintos sectores, y también creo que es un síntoma de su debilidad. De su debilidad, porque creemos que en el territorio ya pierde una referencia, al menos en el área metropolitana, en el conurbano. Cristina era reivindicada en los barrios, y eso lo está perdiendo rápidamente, está perdiendo rápidamente ese apoyo. Sí, pero ¿por qué decir que está perdiendo apoyo? ¿Por qué está disminuyendo la adhesión de ustedes? Sí, porque en las últimas elecciones hubo una pérdida fuerte, digamos, de votos, respecto de su espacio, y por eso creemos que también está intentando dar manotazos de ahogado para sostenerse, en este caso apoyándose en reclamos de lo que son las viejas estructuras políticas de los partidos tradicionales. Ella dice que las mujeres en los movimientos sociales son las que más trabajan y que son las más explotadas, palabras textuales, son las más explotadas. ¿Vos te sentís explotada? Mirá, no. Bueno, en buena obra. Lo que sucede es que las mujeres, producto del machismo que hay en la sociedad y del cual somos parte todos y todas, creemos que muchas veces incluso somos agredidas por parte del conjunto de la sociedad y despreciadas a quienes somos dirigentes. Pero la verdad es que me parece que ella usa como un feminismo trucho, creemos que lo que está sucediendo en las organizaciones, en muchas de las organizaciones somos mujeres quienes somos las referentes y que organizamos las tareas y estamos a cargo de las vocerías, de la palabra, de representar, de organizar, de dirigir. Me parece que quizá ella lo que ve es lo que sucede en algunos de sus espacios y se ve a ella como una excepción a la regla cuando en realidad lo que está sucediendo es otro proceso muy interesante de las mujeres siendo protagonistas de esta situación. A ver, ahora te hago una consulta, Silvia. La verdad que ella ha puesto en el tapete de manifiesto un tema que es muy sensible socialmente que es el tema de los beneficiarios de distintos planes. ¿Vos crees que, ahora, de acuerdo de tu perspectiva, cuál sería, quién ganaría esta pulseada? ¿En los movimientos sociales o, Cristina? Mirá, yo creo que, insisto, hay una pelea interna dentro del gobierno que lamentablemente nos tiene como víctimas al conjunto de la sociedad. Una parte es por los planes, después a veces es una discusión, una falsa discusión sobre el rumbo económico, porque el kirchnerismo es parte de este gobierno. Hay una idea de Cristina de despegarse de la gestión cuando es parte y ella fue quien eligió a Alberto Fernández y se vanaglorió de esa situación. Así que yo, la verdad, es que acá perdemos todos. Pierde la sociedad cada vez que el gobierno se pelean entre ellos y disputan de este modo. Porque, en realidad, ojalá la discusión de fondo fuera como generar puestos de trabajo, como combatir en serio la pobreza, y no sea solamente parte de un discurso. Silvia Sarabia, bueno, Coordinadora Nacional de Movimientos de Barrios de Pie, una de los grupos más importantes. Muchas gracias por este contacto. Muchas gracias a vos. Gracias, José. Muy bien. Bueno. Fuerte, ¿eh? Sí.